Hola Petit, mi nombre es Giselle. Bueno, el día de hoy vamos a presentar un nuevo haul. Este es el haul de Avon Ciclo. Esto ya me había llegado hace 2-3 días atrás, pero recién lo voy a poder grabar ya que el día de hoy es mi descanso y por eso no he podido grabar antes, chicas, perdón. Nuevamente, chicas, les vuelvo a repetir lo mismo que en las campañas pasadas es un haul bastante pequeño. He conseguido productos en stock ya que yo también necesito para mi hija, así que pude pedir algunos productos. El primer producto que me pedí es este shampoo 2 en 1 para niñas. Dice sin lágrimas, limpia y suaviza, dermatológicamente probado. Es de 750 ml, es este de acá. Es de princesas, Disney Princess. Aquí está. No he probado en Valerie todavía en ninguno de estos productos en shampoo, pero sí he probado desenredante, he probado, si no me equivoco, spray y crema de peinar. Y hasta perfume he probado, pero no en shampoo. Solamente el único shampoo que ella ha probado y que ella ha utilizado desde bebé es el shampoo de, si casi no me equivoco, el de manzanilla, que a mí me gustaba mucho porque le mantenía el color de su cabello. Entonces no he cambiado de shampoo, pero ya como ella ya tiene 6 años, ya creo que utilizar ese shampoo ya no. Entonces voy a buscar otra opción para ella porque ya se le está acabando ese shampoo de bebé. Y pues es este, chicas. Quien haya probado, por favor déjenme en la cajita de comentarios si les sirvió este shampoo. Otra cosa más, bueno, lo que me vino con ese shampoo fue este de aquí. Yo lo vi un poquito más grueso, pero es súper delgadito. Esto es, dice, una carpeta con hojas para colorear. Pensé que era gruesito, no pensé que era tan delgadito porque sí es delgadito. Y esto de acá viene de regalo con el shampoo. Porque se dan cuenta, dice, Disney princesas. No son las mismas princesas que están en el shampoo, pero sí son estas de acá. Y pues es así, es simplemente una carpetita. Miren, es una carpetita. Si en caso les llega a ustedes en el catálogo, ya saben, es así como carpeta nada más. Y aparte llegan las hojitas que no vienen engrampadas, sino por separadas. Me gusta mucho el detalle porque yo lo que quiero es que Valery pinte. Ella es muy floja para pintar, es decir, se cansa muy rápido. Dice que le duelen los dedos de tanto pintar cuando solo ha pintado unas líneas. Entonces lo que quiero incentivar en ella es la pintura. ¿Qué viene a ser? Esto de aquí no son unas hojas delgadas, ¿no? Son hojas tipo casi cartulina, entonces está bien. Me gusta mucho. O sea, puedo utilizar témpera o acuarela. Están bonitas, pero me hubiera gustado que sea un libro más gruesito. Pero de igual forma vino como regalo, así que no hay pierde en esto. Otra cosa más que me pidieron, de aquí me pedí yo. Bueno, chicas, yo me he pedido en stock lo que vendría a ser bloqueadores. Porque aquí en casa, de verdad, bueno, yo estoy más expuesta, digo, al sol cuando salgo a mi trabajo. Y mi esposo en su trabajo, él sí trabaja así, en sol, en sol. Ya que él es operario, entonces él sí no es que trabaja en una oficina. No trabaja en una oficina, entonces él es una de las personas aquí en casa que más sufre. En cambio, yo estoy sí en oficina, no tanto tengo problemas con el sol. Pero sí de aquí en casa a salir hacia la calle pega bastante el sol de mi distrito. Es un distrito bastante, bastante caluroso. Entonces hay que cuidar bastante la piel. No solo con ellos, sino también con Valery. Aunque Valery, la verdad, en la mañana sale, no hace mucho sol y la saco a veces con gorra. Y al traerla, pues la traemos en movilidad, entonces no tanto es expuesta. Y pues es este de aquí, es de la marca o colección Avon Care. Es este bloqueador de 50 FPS. Me hubiera gustado que sea de más, pero solamente había este de aquí. Multiprotector, sol, agua salada y cloro. Es este de acá, mira. De estos me compré tres. Porque como es poquito, solamente trae 50 gramos, pues si en caso se gasta ya tenemos otro. Además, como mi hermana también tiene hijos y ella suele comprarme, mi mamá también me compra. Entonces aproveché. Otra cosa más que me pidieron también son estos de aquí. Esto primero me lo pidieron, que es la máscara de pepino. La máscara de pepino que a mí me pidieron no es exactamente esta, pero sí me pidieron la máscara. Lo que pasa es que ya cambió de presentación. La marca Avon Care suele cambiar la presentación cada cierto tiempo. Entonces ahora es diferente. No es como esta, pero sigue siendo la misma máscara de pepino. Esto de aquí no es una máscara tan intensiva, digámosle así. Para el momento sí te ayuda mucho con el tema de frescura, porque sí te da frescura. Cuenta con lo que vendría a ser pepino y té verde. Entonces yo siento que sí te da frescura y también sientes un poco suave. Lo que te dicen de esta mascarilla es limpia y refresca profundamente todo tipo de piel. Solamente trae 90 gramos y creo que para el precio está bien la cantidad que llega, así que yo creo que sí. También me llegó de la colección o de la marca Clear Skin de Avon, que creo que es cuidado también. Control de brillo y poros. Dice crema facial de exfoliación profunda con extractos de, dice, amamelis y eucalipto. Bueno, eucalipto lo conozco como temas de refrescar, algo así. Es este de acá, chicas. No he probado una crema así que sea, digamos, exfoliante en todo el rostro. No lo he hecho así, que haya sido así consecuente. Porque también trae exfoliante, si no me equivoco, en la colección de Mary Kate. Pero no la he probado así solamente una vez, como para testar un poco. Pero si bien a ser cierto, no la he hecho así como que cada una vez a la semana, una vez a la semana. No lo he hecho, así que quizás lo pruebe y lo voy a preguntar a mi amiga qué tal le va. A ella no es de utilizar maquillaje y tampoco cremas. Entonces le voy a preguntar qué tal le va a ir con esto. Siempre hay que tener cuidado con el tema de exfoliación. No hay que exagerar la exfoliación como máximo, creo yo, una vez a la semana y eso. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas. Eso trae 75 gramos. Otra cosa más que me pedí, bueno, yo me pedí, chicas, es, no sé si es nueva o no, porque creo que sí es nueva. Me pedí dos de las bases porque quiero probar estas bases de, este es Avon True, no tengo base líquida de Avon True. Me pedí dos tonos. El tono de esa base es el Natural Beige, que es esta de acá. Y luego me pedí el tono Nude. Son tonos, por ejemplo, que se basan a tonos cálidos, ahí te muestran cuatro tonos. Tonos, digamos, fríos, te muestran otros cuatro tonos. Entonces por cada una de las capas de tonos te van mostrando tonos a escoger a tu piel, ¿no? Entonces yo me escogí por dos secciones, creo que uno era de los cálidos y otro era de los fríos. ¿Por qué he escogido esto? Porque creo que voy a hacer una reseña de estas porque creo que vale la pena ya que tiene distintos tonos. Entonces vamos a aprovechar. No siempre conseguimos bases de verdad de acuerdo a nuestra piel. Yo la verdad que soy un tono de piel amarilla. Entonces a veces mi cuello es mucho más claro que mi piel, a pesar que utilizo un tono súper parecido al mío. Pero de verdad que muchas veces no concuerdo. Pero bueno, así que vamos a probar. Les voy a mostrar uno a ver qué tal se va. Voy a estar probando. Hoy ya termino de probar mi base. De aquí voy a realizar la reseña del corrector de Sison porque ya terminé de probarlo. Ya es la quinta vez que lo utilizo. Entonces suficiente oportunidad. Desde aquí la reseña. Este es el empaque de la base, chicas. Miren, es totalmente plástica, color negro. Es bastante pequeña. Solamente trae 30 ml. El tono de la base me parece que lo trae aquí, que está muy buena la opción, ¿no? Está aquí el tono de la base. Y sí lo siento. A ver, me acerco un poquito, bastante claro al tono de mi piel. Entonces no creo que atiné. Porque ustedes saben que yo sí les digo en el tema de catálogo Avon, es bastante confuso los tonos. No tiene mucho, digamos, que las fotos de Avon no son muy reales. Que digamos al 100%. Yo ya sé consciente de eso porque me ha pasado muchas, pero muchas veces. Entonces no siempre me voy por ese tono de piel. Si tú ya eres una persona que conoces el tono de piel, que conoces el tono de la base, normal. Pero si es la primera vez que vas a probar esos productos, hay que tener cuidado. Porque la impresión nada más que tiene en el catálogo de Avon no es muy, digamos, muy HD. Entonces no se nota muy bien. Acá les voy a mostrar el otro. La verdad que los dos, yo les voy a mostrar la foto de cómo yo lo pedí. Y los dos son bastante semejantes. Creo que solamente este de aquí es mucho más blanco. Y en el mostrador que yo tenía, es decir, en el catálogo, no era para nada así. Porque yo no soy fantasmita. O sea, no tengo el piel así como que porcelanita, ¿no? Yo soy una tonalidad amarilla. Casi soy como, ¿cómo se le diría? No es ni moreno ni blanco. Es intermedio. Entonces creo que este más o menos. Y eso, porque ahorita estoy un poco naranja, creo. Estoy un poco oscura. Porque acá estoy bien amarilla y acá estoy un poquito más oscura. Entonces, no sé. Vamos a ver qué tal sea la combinación. Porque algunas bases, en serio, sorprende porque se acomoda el tono de tu piel. Eso pasa con algunas, no con todas. Y pues como les digo, solamente trae 30 ml. Y es ultramate, base de maquillaje. Así que vamos a probarlas. Ya les estaré avisando. Otra cosa más que me pidieron también. Esta es mi amiga Melisa. Estoy acá. Es una reparación incentiva crema para manos. Dice emulsión. No, esta lo pidió mi amiga Lady. Emulsión, dice humectante. Humecta y repara para las pieles extremadamente seca. ¿Qué contrae esto? 90 gramos. Es este de aquí. Es de la colección Avon Care. Yo lo único que utilizo para manos, chicas, es el de Natura. Ya los van a ver en mis favoritos. Así que ya les contaré. No sabría decirles o qué explicarles de esta. No lo sé. Pero de verdad yo no soy tanto de desconfiar. Porque los productos de Avon en temas de cuidado. A mí me ha ido bastante bien. Y son económicos. Hasta con el cuidado del cabello me ha ido bastante bien. Otra cosa más que me llegó. A ver, esto de acá. Bueno, esto de acá me lo pidió también. Creo que es mi amiga Melisa. Es un bálsamo. Dice 2 por humectación con jalea real. Bálsamo para labios. Trae 10 ml. Esto, bueno. En la imagen se ve como que tuviera... ¿Cómo les explico? La miel. Algo así. Entonces no sabría decirles qué tal es. Es un bálsamo. No sé si... No. Es un olor... Bueno, el olor es como que dulce. Azúcar dulce. Pero no huele más. Aquí detrás dice suaviza y protege los labios. Dejándolos suaves y humectados. Entonces si tienes los labios resejos. Esos pellejitos. Ya. Entonces utiliza esto. Si en caso de labial te daña demasiado. Utiliza esto para que lo vayas regenerando. Creo que sí, chicas. Esto ha sido ya todo por este mini micro. Mini, 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 mini Holtz. Lo que he visto es esta de acá que va a venir. Creo que es un nuevo labial que va a venir. De Janela Neira. Dice es una actriz peruana. Un labial luminoso mate. Luminous o luminous mate de Avon True. Es bien raro. Es como los labiales de Saison. Los labiales esos que son así con escarcha pero mate. Entonces ya es. Esto es algo así. Luminous mate de Avon True. Dice la evolución del mate. Color con el poder de transformar tus labios. Es este de acá. No sé si lo llegué a probar. La verdad no lo sé. Les voy a contar algo ya que el haul es bastante pequeño. Algo que como Avon te da tus incentivos para las chicas que están... Que se quieren animar a pertenecer a la familia Avon. Pues cualquier cosa me escriben. También de igual forma chicas dejo el contacto. Como les digo. No les voy a dar yo al 100% la información. Si no voy a hacer que otra persona los dé a que es totalmente 100% capacitada. Porque trabaja en eso. Así que ella sí tiene la información así a la mano al 100%. Y no se va a equivocar. Entonces yo las contactaré con ella. Bueno, esto es lo que nos brindan a nosotros como consultoras. Que esto de aquí es mi mundo Avon. Es lo que yo hago. Yo canjeo mis estrellas. Porque yo no recibo un premio mensual ni cada dos meses. ¿Por qué? Porque solamente te dan estrellas. Cada dos meses. No por mínimo. Sino por pasar 250 puntos. Te dan 350 estrellas o algo así. Entonces vas juntando cada dos campañas. Cada casi dos meses. No, 350 puntos. Y pues en esto de acá te dan productos para que tú los puedas canjear. He visto mejores folletitos. Porque este folletito está bastante delgadito. Hay cosas como para casa. Gift cards. También hay gift cards. Algo que yo quería era un mini componente. Pero subió el precio. Entonces ya no estoy tan animada. Yo aquí me pude canjear también mi impresora que yo tengo en casa. Pero la verdad es que me arrepiento. ¿Por qué me arrepiento? Porque esta impresora no utiliza tinta líquida. Si es líquida pero en cartucho. Entonces el cartucho me cuesta 43 soles. Y la verdad es que no llego ni a imprimir ni mil hojas ni 100 hojas. Y el cartucho de colores se acaba a las 20 hojas, 25 hojas. Pongamos en un balance de cada hoja un sol. Si es que lo estuviera imprimiendo. Cosa que ya no está un sol a impresión a color. Si no que está 50 centimos. Entonces no llego ni a la mitad ni a la... No sé, la mitad de la mitad no llego. Porque pago 43 soles. Y al final solamente imprimo 20, 25 hojas. Entonces no me está conveniendo. Y ya no voy a utilizar esta impresora que está acá. Creo que me voy a comprar la de... Que son como con tintas líquidas. Que cada botellita está 25 soles. Y te dura un montón. De verdad no exagero porque te dura un montón. Yo ya he tenido... Antes cuando trabajaba como independiente. Hemos tenido muchas cosas, herramientas. Entonces sé de esos precios. Además que mi hermana también utiliza y sabe de esos precios. Mi hermano también. Y pues yo solamente lo hago para el tema de utilizar. Ya si no se lo regalaré a alguien de mi familia. Que quiera invertir. No lo sé. Aquí también hay cosas de casa. No soy mucho de comprar cosas de casa. Más que los tuppers o tupperes. Pero creo que sí me hace falta esto. Esto tiene 1150 estrellas. Y yo ya tengo 2025 estrellas. Cabe la posibilidad que lo canjee. Pero más, 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 más. Que era lo que yo veía. Eran muebles. Pero ya no ha salido muebles bonitos. Pero sí me ha gustado un juego de sábanas. Creo que son sábanas y edredón. Que están muy bonitos. Creo que se los voy a regalar a mi mamá. A mi mamá le encanta el tema de las sábanas, edredones, de algodón. Y eso. Entonces como ella nos ayuda bastante aquí en casa. O viene a mi hijita. La verdad es que la cuida bastante a mi hijita. Miren esta de acá. Me encantó. Miren el set completo. Tipo hippie creo. Porque la parte de aquí de las almohadas traen como unos caideles. Trae aquí como unos pomponcitos. Entonces me gustó bastante. El material de esto dice edredón bochic. Es algo tipo como, como les comento. Es algo como este, medio hippie. Entonces sábanas dice de dos plazas. Y justo mi cama también y la cama y mi mamá de dos plazas. Entonces estoy por ver. El material no me dice. Material sí dice que son de hilos 50% y 50% podría ser algodón. Está para verlo. Entonces quizás me anime por esto. Vamos a ver. Y yo ya lo voy a canjear porque no sé si siga pasando pedido. Entonces voy a aprovechar a canjearlo. Bueno Petits, esto ha sido todo por el haul del día de hoy. Sí, sé que es pequeño. Pero de igual forma muchas, muchas gracias por darle click a el video. Y muchas gracias por su tiempo Petits. Espero que les haya gustado realmente. Y nos vemos hasta la próxima.